Y lo decíamos al principio, mañana inician todos los festejos que hay previstos en el marco de esta semana de mayo. Mañana 24 de mayo en la Ola Mayor del Campus Universitario va a haber un gran festejo con despliegue y por supuesto va a estar la música presente. Y a cargo de la participación del coro va a estar Verónica Valdazar, ella es la directora del coro. Bienvenida. Gracias por estar acá. Un placer estar acá con todos ustedes y bueno, adelantando este festejo de nuestra revolución de mayo. Decíamos que si no hay música es un festejo a medias de alguna manera porque es infaltable la música y la participación del coro en los eventos culturales que propone la universidad. Sí, y sobre todo en esta oportunidad que vamos a estar acompañando a los chicos de la Escuela Bernardino Rivadavia, desde hace un tiempo la universidad invita a una escuela para festejar los actos patrios. El 9 de julio del año pasado tuvimos a la Escuela Leopoldo Lugones haciendo el acto acá en la universidad. Y bueno, a partir de esto que estamos viendo ahora que fue la cantata por la libertad en el cumpleaños de nuestra universidad. Fue muy lindo. Más allá del momento donde cantamos todos juntos, el hecho de tomar contacto con los chicos y con las escuelas de Río Cuarto. Participaron casi todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Ha quedado un lazo muy fuerte entre la universidad y estas escuelas. Y bueno, justamente le toca el turno ahora a la Bernardino Rivadavia. Una escuela con muchas problemáticas sociales, chicos con muchas carencias, no solamente desde lo material, desde lo afectivo. Así que bueno, para nosotros como coro de la universidad es una experiencia hermosa poder ir a las escuelas. Hemos ido varias veces a ensayar con ellos y tomar contacto con otra realidad que uno por ahí te supera. Ver todo lo que estos chicos necesitan y todo lo que ellos valoran, que uno vaya a su escuela, a su barrio, que esté con ellos, que pueda cantar con ellos. Yo te podría contar un montón de detalles que realmente nos ha llenado el alma. Yo no sé si, Vero, es un preconcepto, pero cuando uno piensa en chicos de sexto grado, piensa en una edad complicada para entusiasmarlos. Con algo que no tenga que ver con la tecnología, con algo que no tenga que ver con internet. Y digo, la respuesta para la propuesta que hacen desde el coro siempre, siempre genera muchísimo entusiasmo por parte de ellos. Sí, porque hay una necesidad, hay esta necesidad. Mira, en un momento fuimos a ensayar y nos pedían que cantáramos. Bueno, entonces con Cintia Granado, que es la asistente del coro, cantamos un pedacito de la canción nosotras solas. Y no te puedo explicar el silencio y la fascinación que ellos tenían. Claro, porque quizás en su mundo no están acostumbrados a escuchar a alguien que cante o a escuchar un coro. Entonces, bueno, son cosas que los chicos, si bien tienen, estos chicos no sé si tienen todo el acceso a la tecnología. Es como que son chicos de una realidad muy dura. Pero ellos necesitan ese contacto y te abrazan y te besan. Y cuando vos llegás es una alegría. Y yo creo que nos vamos mucho más reconfortados nosotros, como adultos, que lo que podemos llegar a darles a ellos. Independientemente de las clases sociales, la música siempre actúa como un cable a tierra. Totalmente. Bueno, hay uno de los nenes que van a venir, mañana lo van a ver, que es de tercer grado, que toca la percusión. No, no, es fantástico, es maravilloso. Y para ellos, venir a la universidad, para sus familias que van a venir a acompañarlos, a verlos actuar. Ellos van a cantar con el coro y van a también hacer cosas. Hay un 30% de alumnos que son de la comunidad boliviana. Entonces van a venir a hacer el tinku, que es un baile tradicional de ellos, con todos sus trajes. Entonces nos parece fantástico este acercamiento y este contacto y este compartir diversas culturas, que son las mismas culturas nuestras, latinoamericanas, en una fecha tan importante como la de nuestra Revolución de Mayo. La invitación entonces es que mañana, a las 11 de la mañana, toda la comunidad, toda la gente que quiera participar, que quiera acompañar a los chicos, se acerquen al campus universitario porque acá van a iniciar los festejos. Sí, lléguense porque realmente vale la pena. Es muy significativo para ellos estar acá en la universidad y poder acompañarlos y poder compartir este rato de música y bueno, y de festejo de nuestra patria, ¿no? Así que creo que el acto está programado a las 11 y 30, pero bueno, entre las 11 y las 11 y 30, en la una mayor, allí estaremos, así que los esperamos a todos para que vivamos este momento que creo que va a ser muy lindo. Pantalla Libre se emite en vivo y va en ese horario, así que vamos a estar asomándonos nosotros, espiando a ver lo que va ocurriendo en el acto y por supuesto dándole difusión desde el canal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos. Gracias. Bueno, la invitación es...